Atención, el siguiente video no contiene spoilers, no te preocupes, no te arruinaremos las sorpresas que esta serie tiene para ti. Millennium presenta Bienvenidos amigos, en el 2016 Stranger Things nos sorprendió con su macabro y excelente desarrollo convirtiéndose en uno de los éxitos más avasallantes de su plataforma Netflix gracias a su excelente composición. Y claro, todos estábamos esperando una continuación, y por fin Stranger Things 2 ha llegado. Y después de haber visto los 9 episodios de esta su segunda temporada, aquí les dejamos nuestra reseña libre de spoilers para todos ustedes. Y bueno, es igual de buena que la primera temporada, ¿no? Es mejor o de plano no superó nuestras expectativas. Acompáñenos en nuestra reseña para averiguarlo, y antes de que el Rey de la Sombra se apodere de nuestro mundo, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Argumento Tras los terribles eventos del año anterior, Will y su familia intentan rehacer su vida al igual que sus amigos en el apacible pueblo de Hawkins. La noche de Halloween ha llegado, y los chicos están listos para pasar la mejor noche del año nuevamente juntos. Pero la oscuridad del otro lado está lista para acechar nuevamente a Will, aterrorizar al vecindario y devorar todo a su paso. Dirección Los 5 directores de esta nueva temporada nos entregan en conjunto esta fascinante continuación, con una serie visualmente muy buena, nuevamente plagada de referencias a los 80, grandes películas del género y sobre todo a las creaciones del maestro Stephen King, logrando hacer una continuidad casi perfecta. Los efectos especiales son muy decentes, y las atmósferas que lograron crear ahora con esta producción mucho más notable en presupuesto, son impresionantes. Al igual que su música original, que sigue siendo parte fundamental de este gran éxito de Netflix. Estos directores merecen una gran ovación, señores. Guión A través de estos nueve episodios, el guión es consistente dándole su debido desarrollo a los personajes ya establecidos e integrando a los nuevos de la manera correcta, siempre dejándonos al filo del asiento al final de cada capítulo, haciendo uso de los elementos más fuertes de la serie, la amistad, el misterio, la tragedia y el terror con algunos tintes de comedia. Quizá ahora el tono adulto de la primera temporada cambió para aprovechar más la naturaleza comercial de sus personajes centrales, ya que ahora no se siente tan de terror, pero por momentos esto le da un aire de aventura al estilo Goonies, y eso lo apreciamos mucho. Actuaciones Está claro que los hermanos Duffer hicieron un gran trabajo con la selección de este reparto, que vuelve a hacerlo muy bien. Los niños que ahora han crecido siguen siendo la magia de esta historia, y las incorporaciones de Sidney Zink, Dakar Montgomery, Paul Razor y Son Austin a la serie fueron geniales. Y en esta ocasión los actores que destacan son... Winona Ryder En esta temporada su actuación es mucho más convincente, demuestra que tiene mucho que ofrecer con su nivel histrónico, y esperamos que con esto su carrera cinematográfica vuelva a despegar. David Harbour El jefe Hopper sigue demostrando su gran calidad en cada escena, continuando su arco argumental de tal manera que solo merece aplausos. Millie Bobby Brown Claro, no podíamos dejar fuera al núcleo de esta serie, quien logra evolucionar a su personaje notablemente. De las mejores estrellas de su generación, sin duda Millie destaca y con justa razón. Y por último, el pequeño Noah Schnepp Tiene la oportunidad de demostrar su talento y lo aprovecha al máximo, dejándonos en algunos momentos asombrados o conmovidos por la impotencia y exposición que tiene en su personaje. Disfrutamos mucho su poderosa actuación. Lo positivo La segunda temporada logra mantener la fórmula base que le dio su gran éxito a la serie, sin la necesidad de mimetizar el mismo argumento de la temporada pasada. Es una continuación correcta que consigue ampliar su universo y deja abierta la puerta para múltiples ideas de lo que podría seguir para la serie. Soundtrack Esta temporada continúa plagada de grandiosos tracks de la época de los 80's, con temas de artistas como Scorpions, Devil, Motley Crue o Cyndi Lauper, entre muchos otros. Pero si a esto le sumas power tracks tales como Runaway de Bon Jovi, Every Breath You Take de The Police, The Four Horsemen de Metallica o el tema principal de la película Ghostbusters, claro que le dan otra dimensión a lo que estamos viendo. Y si eres de los que aman las bandas sonoras, el score musical de esta temporada es igual de bueno que el anterior. Está compuesto de 34 tracks, a cargo de Kyle Dixon y Michael Stane, que realizaron un gran trabajo. Calificación En esta ocasión Stranger Things 2 se lleva un misterioso, increíble y extraño... 9. La serie es excelente. Comentarios finales Stranger Things 2 es una excelente temporada que sobre todo logra ser una excelente secuela de lo visto en el 2016. Y obviamente es de lo mejor que podrás encontrar en la plataforma de Netflix y en la actualidad. Definitivamente no te la puedes perder, la recomendamos ampliamente. Y recuerda siempre, cuando quieras ver algo en la televisión, pensarlo seriamente. Y esta fue nuestra reseña de Stranger Things 2. Esperamos haya sido de tu agrado. ¿A ti qué te pareció la temporada? ¿Te imaginas una continuación en la década de los noventas o quizá en la actualidad? Cualquier cosa puede ser posible. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios para tener una mejor interacción. Muchas gracias por sintonizarnos. Si te gustó el video y eres fan de la serie de la poderosa década de los ochentas, regálanos tu like. Ayúdanos a crecer compartiendo el video con tus mejores amigos y si no lo has hecho, suscríbete. Llenemos juntos la sala de cine. Te invitamos a ver más del contenido que tenemos para ti en nuestro canal. Y no olvides darle clic a la campanita para que recibas las notificaciones de nuestro contenido cuando esté disponible. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!